Ayúdame Pudiera luchar contra el mundo si confías en mí Abrázame, que nadie nos mira No siento esa angustia ni miedo que nadie vendrá Prométame que nadie en el mundo hará que te olvide Y que nos separe una eternidad Abrázame, si llora no importa Es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más Abrázame, que nadie nos mira No siento esa angustia ni miedo que nadie vendrá Prométeme que nadie en el mundo hará que te olvide Y que nos separe una eternidad Abrázame, si llora no importa Es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más Ayúdame Más de la alegría de estar en tus brazos un minuto más Gracias por ver el video.